hola y bienvenidos a un nuevo vídeo de los que complementan la información de nuestras clases virtuales y más adelante presenciales en esta ocasión vamos a hablar del tercer estado y de la monarquía en relación al vídeo anterior y en el contexto de la revolución francesa comencemos en los últimos 100 años el tercer estado había crecido enormemente en número e importancia el aumento de la población operado en aquel periodo de 19 millones a cerca de 26 era consecuencia del mayor bienestar que reportaba al país su propia laboriosidad y su espíritu de iniciativa su composición social era enormemente variada el tercer estado no se identificaba sólo con la burguesía que constituía poco más del 8% de los franceses en el ámbito mismo de la clase burguesa las diferencias eran muy acusadas se pasaban de los banqueros empresarios y recaudadores de impuestos a los médicos abogados profesores comerciantes y artesanos pero el tercer estado eran también los obreros de las ciudades así como los propietarios de tierras en provincias ricos pobres y muy pobres al mismo estado pertenecían la gran masa campesina sin tierra que representaban más del 80 por ciento de la población de francia el tercer estado dirigía a todas las actividades productivas del país el comercio interior y el exterior la mayor parte del capital inmobiliario se hallaba en sus manos sus representantes más avanzados surgido del campo de la burguesía eran naturalmente los más dinámicos y actúan como fuerza impulsora frente a las otras clases menos activas dotadas y preparadas sin conseguir nunca solidarizar todos sus intereses comunes sólo les unía su aversión general hacia los nobles privilegiados y parásitos entre los burgueses y los propietarios no nobles dicha aversión se nutriría de motivos ideológicos y de intolerancias políticas y sociales mientras que entre todo lo demás no superaba el nivel del resentimiento pasivo o de la violenta venganza personal hablemos ahora de la monarquía la monarquía apenas podía cada vez con más dificultades mantener la cohesión de esta estructura tripartita esto quiere decir el primer segundo y tercer estado afectada por profundas tensiones entre los estamentos y en el interior de cada uno de estos la tupida estructura de una burocracia regia que había crecido desordenadamente obstaculizaba una administración pública que compensara las disfunciones y los desequilibrios inherentes del modelo feudal sobre el que la monarquía continuaba fundándose esto era válido en especial para la administración financiera complicada costosa y opresiva por otra parte el rey como soberano absoluto ya no estaba en condiciones de ejercer plenamente el limitado poder que reivindicaba sus colaboradores eran desde hacía tiempo más fieles al régimen que obedientes a su voluntad este cambio de disposición no se manifestó mientras el soberano continuó dando órdenes conforme a la lógica del régimen este negaba sin embargo el anhelo de reformas que adecuaran las instituciones a la realidad de una francia aún fundamental fundamentalmente agraria pero impulsada ya de hecho por una burguesía rica y expansiva la monarquía francesa fue la única entre las grandes de europa en la segunda mitad del siglo 18 que permaneció insensible a la influencia de la filosofía de las luces que eran paradójicamente en buena parte obra de la burguesía de francia espero que este vídeo les resulte un poco interesante y además que complemente la información del vídeo anterior para que comprendamos cuál era el rol la composición del tercer estado y cuáles eran las dificultades de la monarquía y la antesala al estallido de la revolución francesa nos estamos viendo hablando y aprendiendo en un próximo vídeo lo que complementa la información de nuestras clases virtuales hasta luego